Te invitamos a probar nuestros chocolates nativos, producidos en nuestra región San Martín. Actualmente el chocolate es uno de los productos más conocidos en el mundo. Algunos califican como la golosina por excelencia. Sin embargo, muy pocos de los que hoy en día disfrutan de este antojo conocen el proceso de su producción y los distintos tipos de presentaciones que éste puede tener. Es por eso que en esta nota, Nativos Chocolates, junto a su representante Elizabeth, una joven empresaria digna y representante sanmartinense, nos mostrarán todo lo referente al exquisito chocolate a base de cacao puro. El cacao, un producto bandera de nuestra región San Martín. El día de hoy conoceremos mucho más acerca de este fruto y qué es lo que podemos sacar a base de los productos. Hoy nos encontramos en Nativos Chocolates Amazónicos. Acompáñenme y seamos parte de esta experiencia chocolatera. El cacao no solo es usado para la elaboración del chocolate, sino que también como remedio medicinal, ya que sirve para aliviar el cansancio, delgadez, fiebre y hasta problemas cardíacos, puesto que la composición de este fruto está a base de proteínas, fósforo, potasio, antioxidantes y mucho más. Después de una agradable charla en recepción, llegó el momento de ingresar al lugar en donde se hace la magia. No sin antes ponernos la respectiva indumentaria, así que con mascarilla, gorro y protector para zapatos, nos disponemos a ingresar al cuarto de producción. Cabe recalcar que desde que llegamos, yo ya me sentía entusiasmado por ingresar, ya que me considero un amante del chocolate 100% sanmartinense. ¿Nos podías explicar paso a paso qué es lo que se hace dentro de Chocolates Nativos? Claro, nosotros compramos la cobertura a nuestros proveedores, que son de diferentes partes de San Martín, de la región San Martín. Luego lo traemos acá a la planta y con ello ya elaboramos los bombones, las tabletas o el chocolate para taza. En este caso, lo que está enfocando nuestro amigo Roy son tabletas y ahorita estamos en la campaña de los huevitos de Pascua, ¿no? Por la Semana Santa. Ahorita lo que está haciendo Jackie es el inicio del proceso. Estamos preparando los moldes, estamos colocando los sabores para que no haya ninguna confusión y estos son unos bombones rellenos con licores amazónicos, ¿no? Tenemos con uvachado, siete raíces, src, chuchuasi, parapara, son diez sabores en total. En todo el día podemos hacer un promedio de 500 a 700 tabletas de 20 gramos. Y en el caso de bombones es dos días incluso, ¿no? Dependiendo las cantidades. O sea, los bombones son un poco más complejos de provecho. Es mucho más complicado porque es mucho más delicado, porque tiene un relleno, es un proceso más manual. Entonces es todo un arte hacer bombones. Llama la atención ver que dentro del cuarto de producción todas son mujeres. Este es un claro ejemplo de que las mujeres también son fuertes e independientes. Ahora entiendo el porqué del riquísimo sabor de estos chocolates. Nosotros compramos ya el producto semi elaborado, como lo llamamos. Compramos pasta, compramos manteca, compramos también polvo de cacao, compramos también coberturas y a partir de ahí nosotros procesamos nuestros chocolates, hacemos las diferentes combinaciones. En el caso del cacao o de la cobertura o de la pasta, las adquirimos de diferentes proveedores también de San Martín, como son de Chasuta, de Zapozoa o de Tocache. Y algunos productores también de San José de Siza. No solo los podemos encontrar en un solo lugar, sino también en sus distintos puntos de venta, ubicados en lugares estratégicos, haciendo que Nativos no solo sea conocido a nivel local. Producto de estos se dan lugar a las exportaciones. Si bien es cierto, aún no son muchas, pero que poco a poco van ganando mercado en Canadá y Estados Unidos. Bueno, nosotros debido a nuestra limitada capacidad de producción no hacemos exportaciones grandes, solo tenemos envíos a Canadá y a Estados Unidos en los tres últimos años y esperamos también poder incrementar nuestra capacidad para poder también incrementar el volumen de venta a nuestros clientes de afuera. Aquí tenemos bastantes presentaciones que solamente Chocolates Nativos nos puede dar. Aurelisa, ¿nos puedes comentar cómo se nació esta idea de presentar aquí? Porque estoy viendo pirámides, entre otros. Claro, las pirámides son nuestra primera línea creada, son bombones rellenos con licores amazónicos. Tú puedes encontrar desde uvachado, indanochado, hasta un RC. Son 10 sabores distintos. En el caso de la otra línea son nuestras tabletas. Las tabletas son con frutos deshidratados, también producidos en la Amazonía peruana. Y la otra línea es el chocolate para taza. Este chocolate para taza está hecho con pasta 100% cacao. No tiene azúcar, ningún otro edulcorante, vainilla, nada, ninguna especia. Solo es 100% cacao. Y este es un blister donde vienen diferentes combinaciones. En el caso de la caja son 12 unidades de diferentes combinaciones de nuestros sabores de tabletas en minis. Esta es nuestra presentación que hemos sacado recién el año pasado. Es una presentación de 35 gramos para el público que pedía un poco más grandes. Y bueno, sí rotan por lo que ves, la vitrina está vacía y están produciendo adentro. Así que sí, tienen buena rotación. El público es exigente. Es exigente y hay que darles lo que desean. Y bueno, acá tenemos la presentación de una pirámide de nueve unidades que te viene también una combinación de nuestros bombones rellenos con licor y los huevitos de pascua que estamos sacando por el mes de marzo y abril, ¿no? Y así pues ñaño, sin poder seguir aguantando las ganas de endulzar mi paladar, nos despedimos no sin antes agradecer a Elizabeth por su hospitalidad. Así que hasta la próxima, que las cámaras de qué novedades nunca se apagan.